Andalusia and Spanish to go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas. Buen miércoles. ¿Qué tal estáis? Aquí en Málaga estamos teniendo temperatura bastante alta esta semana y no sé si os pasa a vosotros pero a mí con el calor me entra una flojera increíble. Es decir, me pongo muy flojo, muy vago y no tengo ganas de hacer nada. Lo único que me apetece es estar en una piscinita o en la playa. Pero bueno, no hay nada que no se arregle con mucha agüita fresquita y un buen ventilador o aire acondicionado. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que lleva siendo de actualidad desde que aparecieron las redes sociales. Con Instagram, Facebook o aplicaciones de citas como Tinder o Grindr, nuestra forma de conocer gente ha cambiado de forma considerable, así como nuestra forma de encontrar pareja. Cada vez son más las personas que han conocido a su novio o su novia por Internet, ¿verdad? Tal vez incluso tú seas uno de ellos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué diferencia hay entre conocer a alguien en persona y conocerlo por Internet? ¿Son los españoles una excepción en este aspecto? Si sientes curiosidad por el tema y quieres escuchar mi opinión sobre ello, quédate escuchando este episodio. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres leer la transcripción de este episodio y acceder a la traducción del vocabulario más complicado, así como a otros recursos, puedes hacerte miembro del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon. Patreon es una plataforma que permite poner en contacto a los creadores de contenido como yo y a sus seguidores. La idea es que si te gusta mi contenido, crees que estás aprendiendo con él y quieres ayudarme a que continúe creando más, me apoyes un poquito haciéndote miembro de algunas de las suscripciones mensuales que puedes encontrar en mi Patreon. Muchas gracias a los que ya me estáis apoyando y espero que pronto seamos muchos más. Hace algo más de una década que aplicaciones o apps como Facebook o Instagram están en el mercado. Y seamos sinceros, no creo que hubiera mucha gente al principio a la que no le gustara. Las redes sociales presentaban algo totalmente novedoso. Podíamos estar en contacto con nuestros amigos y conocidos constantemente sin necesidad de una larga llamada de teléfono o de tener que quedar en persona. Con sus servicios de mensajería instantánea podíamos enviarle un mensaje a nuestro mejor amigo a la hora que fuera. Y lo mejor de todo, podíamos responder a los mensajes que nos enviaban cuando tuviéramos tiempo o nos apeteciera. Además, era y es súper guay poder compartir con nuestros amigos, entre comillas, en las redes sociales lo que hacíamos en nuestro día a día. Voy a echarle una foto a la merienda que me he tomado hoy en Starbucks y voy a subirla a Facebook. Seguro que lo peta. O también, ¡buah! Tengo que subir una historia a Instagram para que la gente sepa que estoy a punto de montarme en el avión con dirección a París. De la misma forma, a nosotros también nos encanta ver dónde han cenado nuestros amigos, a dónde han viajado recientemente o si se han echado un nuevo novio o novia. Es decir, las redes sociales nos facilitaron una forma para estar al corriente de la vida de nuestros amigos y conocidos sin tener que preguntarles directamente por dónde iban a cenar, si planeaban irse de viaje o si habían conocido a alguien especial. Podría pensarse que esto es bueno, ¿no? Podemos recibir y compartir mucha información sin movernos de nuestra habitación y con sólo unos cuantos clics en nuestro móvil. Pero no es oro todo lo que reluce. Es decir, aunque parece que todo es bueno, no todo lo es. Nos hemos convertido en espectadores pasivos de una cantidad enorme de contenido sobre otras personas. Pasamos horas viendo las publicaciones de nuestros amigos, revisando sus historias y cotilleando perfiles de personas que no conocemos. Y al mismo tiempo contribuimos a este flujo de información y de contenido dándole a me gusta a las fotos de nuestros mejores amigos, poniéndoles comentarios en sus publicaciones y reaccionando con emoticonos o emojis a su historia. Nos hemos convertido en unos expertos en valorar el contenido de nuestros amigos en las redes sociales. El problema es que todo el contenido que suben nuestros amigos y conocidos y que nosotros subimos no representa nuestra realidad. ¿Subirías tú una foto en la que sales feo? ¿Acaso haces una historia cuando estás desanimado o triste porque has suspendido un examen? Si respondes que sí a estas preguntas, sinceramente sería la primera persona que conozco que lo hace. Lo que la gente muestra en sus redes sociales no es su vida, con sus días buenos y sus días malos, sino sólo la mejor parte de su vida. Eso genera una falsa sensación de que la vida de todo el mundo es maravillosa y puede hacerte sentir desanimado, triste, frustrado, porque tú, que eres un espectador perfecto, no tienes esa vida ideal como sí la tienen tus amigos, al menos en apariencia. Esta es la gran trampa de las redes sociales. No podemos creernos todo lo que vemos. Tu amiga ha podido irse de viaje a París, pero la realidad es que ha sido el único viaje que ha hecho en dos años. Tu amigo ha ido a cenar a un sitio súper caro, pero luego se siente culpable porque está haciendo un esfuerzo económico para poder cenar en ese restaurante. Y tu otra amiga parece extremadamente feliz con su nuevo novio, pero aún no se ha recuperado de la ruptura con su ex. Las redes sociales fomentan algo muy peligroso y que está afectando a nuestras relaciones interpersonales. La superficialidad. Cada vez es más frecuente que juzguemos a la gente por su físico, por ejemplo. Especialmente cuando son personas que no conocemos. Si vemos a alguien por primera vez, ya sea en Instagram o en persona, posiblemente lo primero en lo que nos fijemos sea en su barril, en su culo o en sus orejas. Y en parte es normal porque, claro, en las redes sociales no existen chicos gorditos ni chicas con un culo muy gordo o gente que muestre abiertamente unas orejas más grandes de lo que consideramos normal. Y, por supuesto, esta superficialidad ha empezado a modelar nuestras relaciones sociales y también se manifiesta cuando buscamos o encontramos parejas por internet. Ligar o flirtear por redes sociales ha pasado de ser algo raro a convertirse prácticamente en la norma. Todos hemos conocido a alguien por Instagram o hemos intentado buscar pareja en alguna aplicación de cita. Pero, ¿es esto sano? ¿No sería mejor conocer a alguien en persona? Bueno, hay muchas respuestas a estas preguntas y la verdad es que es algo realmente complicado de analizar. Sin duda, conocer a alguien por internet tiene su ventaja, especialmente si eres una persona tímida. Intercambiando unos cuantos mensajes puedes saber si esa persona tiene algo en común contigo o si realmente te puede interesar. Así puedes ahorrarte una primera cita incómoda en la que descubres que has perdido el tiempo. Pero relacionarnos por las redes sociales puede ser un arma de doble filo puede ser un arma de doble filo. Puede que tenga ventaja, pero al mismo tiempo hace que la experiencia de conocer a alguien sea más impersonal y sobre todo superficial. Lo interesante es que el ligar en las redes sociales se ha convertido en una actividad similar a ir al supermercado. Si alguna vez habéis descargado aplicaciones como Tinder, Grindr, Meetup o cualquier otra aplicación de citas, entenderéis de lo que estoy hablando. En estas aplicaciones puedes encontrar a cientos de personas, aunque lo interesante es que sólo ves una foto suya y unos pocos datos personales. Nombre, edad y lo que estás buscando. Y tú, de entre todas esas personas, tienes que elegir con quién empezar a entablar una conversación, con quién quieres chatear y en qué te basas para elegir hablarle a alguien. Pues en lo único que tienes para juzgar, en la foto. Ya hemos dicho que en la foto de Instagram todos subimos nuestra vida ideal y sobre todo nuestro mejor aspecto. ¿No puede ser entonces que estemos eligiendo hablar con alguien basándonos en una foto que ni siquiera es real? O incluso si es una foto que corresponde con la realidad, ¿hasta qué punto es justo que lo que nos hace decidir si hablar a alguien o no sea una simple foto? Por supuesto, también cuando conocemos a alguien en persona somos superficiales al principio. Es decir, seguramente lo primero en lo que nos fijemos sea en su físico. Es verdad. Sin embargo, el hecho de que estas aplicaciones nos hagan elegir fotos de personas hace que quizá estemos perdiendo la oportunidad de conocer a una persona maravillosa simplemente porque solo nos hemos fijado en su físico y no nos ha gustado. ¿Qué pasa si esa persona con la que no has querido hacer much tenía tu mismo gusto, muchos intereses en común y un sentido del humor estupendo? Como veis, a mí este tipo de aplicaciones no me funcionan, pero eso no significa que no pueda funcionarle a otras personas. De hecho, tanto Instagram como las aplicaciones de cita pueden ser geniales para muchas personas y eso es totalmente respetable y válido. Yo mismo conocí a mi pareja por Instagram. Las cosas no son buenas o malas de por sí o per se, sino que en mi opinión depende mucho del uso que le demos a esas cosas. Por supuesto que podemos utilizar las redes sociales para encontrar pareja. Vivimos en 2021. Es algo totalmente normal. Pero también considero que hay que hacerlo siendo conscientes de que es muy fácil caer en la trampa de la superficialidad y la artificialidad. Y en mi opinión, es bastante difícil que una relación que comienza con la artificialidad llegue muy lejos. Además, el hecho de que haya tantas opciones en esas aplicaciones, tantas personas entre las que elegir, hace que deshumanicemos a las personas que hay detrás de esas fotos. Quizá hace días empecé a chatear con una chica que se llama Sara, ¿no? Imaginaos. Y con la que parece que tengo una conexión, wow, increíble, genial. Hablamos de quedar para conocernos en persona y los dos estamos súper ilusionados. Sin embargo, una tarde veo en la aplicación que continúo teniendo, veo a otras tres chicas y en sus fotos parecen más guapas que Sara. Así que empiezo a chatear con ellas y, sorpresa, me olvido de Sara y de la buena conexión del feeling, como decimos, que parecía que teníamos. ¿Qué hago? Pues dejo de hablar a Sara y desaparezco. Es decir, le hago ghosting, como se suele decir coloquialmente. ¿Os suena esta situación? Creo que este es el gran problema de las redes sociales. Nos olvidamos de que tenemos responsabilidad afectiva con las otras personas. ¿Y por qué? Porque las hemos deshumanizado. Porque solo las vemos como fotos que están en nuestro móvil y no como personas. En resumidas cuentas, las redes sociales y estas aplicaciones de cita pueden ayudarnos a conocer a nueva gente e incluso a encontrar a nuestra media naranja, por supuesto. Pero creo que hay que tener en cuenta los peligros que tienen y debemos utilizarlas de forma inteligente y sensata. Y bueno, podríamos pasarnos todo un día hablando sobre este tema, pero creo que ya os he contado la mayoría de las cosas que pienso sobre las redes sociales y las relaciones interpersonales y el amor. Quiero dejar claro que esta es mi opinión y que es muy posible que tengáis una opinión diferente. Si pensáis algo diferente o pensáis lo mismo que yo, me encantaría oír vuestras opiniones sobre el tema. Espero que este episodio os haya gustado. Si es así, sería genial que dejaras una valoración en la aplicación desde donde estás escuchando el podcast. Así, muchas más personas podrán conocer este contenido y aprender con él cómo tú estás haciendo. Por último, recuerda también que si quieres profundizar en el acento andaluz, que es el acento en el que está grabado este podcast, pues tienes disponible mi curso en línea Entiende el acento andaluz, con teoría y práctica para que te acostumbres a este acento tan particular y en general para que mejores tu comprensión auditiva del español, no solo del andaluz. Te voy a dejar el enlace al curso en la descripción de este episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos oímos la semana que viene con un nuevo tema. Si me echáis de menos hasta entonces, recordad que podéis seguirme en mi canal de YouTube Spanish with Antonio o también ver el contenido que subo y las historias en mi cuenta de Instagram. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Cuidado.